La pandemia dejó en evidencia lo peor del sistema educativo. Y no es que esto nunca haya pasado, solo que fue en 2020 que estas realidades quedaron grabadas gracias a las clases en línea. En el mundo se registraron situaciones de todo tipo, pero las que más impactaron son las escenas de violencias, insultos y golpes. En su momento los hechos fueron duramente tachados, pero la única respuesta que se dio fue la suspensión de los docentes que perpetraban acoso y discursos machistas en sus clases. Por eso creemos que es necesario mostrarte los videos más polémicos grabados en las clases en línea. En México videos de acoso fueron expuestos por colectivos de mujeres en los que se registró la forma en que se expresaban los docentes de la Facultad de Química de la Universidad Nacional Autónoma de México con los alumnos. Porque era la mufla de oro, porque era la que era la más ardiente de todas. Pues a esta niña le llaman la bolsa de hielo de oro. Ahí viene la parte fea y vulgar y corriente que soy. Porque esta niña con unos golpes aflojaba. En el video se observa a Mario Chin como si fuera tan normal realizar bromas referentes a la violencia contra la mujer durante una de sus clases. A raíz de la publicación salieron a relucir otros casos como el de Arturo Centella que pedía favores sexuales a una alumna. Pues lo que tenemos son los archivos que estamos subiendo al Drive. Y sí, ¿no? Ahí es donde todos, tú también, podrían estar revisando lo que vimos, pero no sustituyen la clase. Sí, ya los estuve revisando. Y pues sí, sé que no sustituye la clase y por eso le pregunto qué es lo que podría hacer. Pues como ahora no es presencial, no te puedo proponer sexo. Así es que no se me ocurre. Este y otros videos más fueron expuestos por el colectivo Tofana de México, que como parte de su forma de pedir justicia se tomaron las instalaciones de la universidad exigiendo sancionar la violencia de género. No solo que lo que dice está fuera de lo normal, es que existe un sinnúmero de casos que no han sido expuestos y que sugiere la intervención inmediata de las autoridades. Durante el confinamiento se habló también de otra pandemia, porque la violencia de género nunca paró y además se evidenció, entre otras problemáticas, la brecha económica. En Ecuador la situación se volvió insostenible. En el país se vio asaltos, incluso se dio información del ingreso de personas externas a las clases de Zoom, dejando en peligro a estudiantes. Están robando. Están robando. ¿Qué pasó? Sí, sí, sí. Están robando. La violencia de docentes a alumnos no se había evidenciado, sin embargo, fue en una de las clases de farmacología de la Universidad Central que se viralizó en redes sociales y expuso la actuación de un profesor que luego generó debate en plataformas digitales. Me dice, ya estamos distribuidos. ¿O no me dijo eso, señorita? Dígame. Sí, doctor, le dije eso. ¿Entonces? Porque nosotros ya tenemos el número de diapositivas según como usted nos ha dividido normalmente, pero no es... Es que nunca ha dividido igual. Sí, lo sé, doctor, pero... ¡Bájeme la voz, carajo! Yo no le estoy haciendo... ¡Bájeme la voz! ¡Bájeme la voz! ¡Bájeme la voz! ¡Bájeme la criada! Se trata de una clase en que alumnos de octavo semestre de la Universidad Central del Ecuador vivieron momentos desagradables cuando una de las alumnas inició su exposición. ¿Por qué no me... A ver, no, 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 ¿por qué no me dice ahorita que ella no está presente? Pero el profesor irrumpió para preguntarle por otra alumna ausente. Cuando la joven respondió que su compañera no se había conectado para hacer el trabajo grupal, el profesor empezó los reclamos. ¿Por qué no me avisa? Doctor, es que no sabía si estaba o no estaba presente. Ah, no saben. ¡Bájeme la voz! No, no... ¡Bájeme la voz! ¡Cuidado, bájeme la voz! ¡Cuidado cómo hable conmigo! ¡Cuidado! Así inició un ir y venir de palabras que poco a poco fueron subiendo de tono. El evento provocó el pronunciamiento de las autoridades universitarias en las que afirmaban tomarían acciones de los actos del docente denunciado en redes sociales. Otras entidades, por su parte, condenaron los actos hacia estudiantes y pidieron a las autoridades educativas investigar, sancionar y reparar este lamentable hecho. El docente, por su parte, terminó renunciando sin arrepentimiento alguno y justificando que el tiempo le dará la razón. Además, enumeró los motivos que lo llevaron a tomar esta decisión de renuncia irrevocable, entre ellas, actividades realizadas externas a la universidad. Si bien este hecho no se trata de acoso sexual, es considerado como un abuso de poder por parte del docente, criticado, condenado y juzgado en redes sociales. No en la vida real, porque los hechos siempre deben quedar grabados para que exista certeza de lo que está pasando. Otros casos no han sido visibilizados porque no quedaron grabados, sin embargo, queda la duda si estas intolerables conductas seguirán pasando. ¿Crees que estas situaciones pasaban a diario en las aulas y la pandemia evidenció el abuso de poder de algunos docentes? Déjanos tu opinión y no olvides compartir este video.